Hola que tal, ay por que llevo a esta cubrebocas, a ver si vas a que hagas aquí Lego Freaky Dive, bienvenidos al canal de Freaky Legox ¿Por qué estoy en mi cuarto? Bueno pues sencillamente El laboratorio, bueno el estudio fue destruido gracias a la pantera Y bueno pues no tenía nada que hacer Así que dije, ¿Por qué no hagamos un review? Muy bien, el review de hoy será de nada más, nada menos que Luego de, se está viendo, ok No, hay que moverlo, ahí está Chuta, no se ve, corte El estudio de hoy que vamos a ver es nada más y nada menos que De la saga Infinity con ustedes, el de Black Panther Así que como todos dicen ¡Comenzamos! Como todos saben en este video se resumirá lo que hay de datos Tenemos aquí que es recomendado para mayores de 8 años El número de matrícula es el 76186 Aquí dice que Black Panther Dragonfire ¿Verdad? Para que vean que mi inglés es bueno 202 piezas, o sea tiene incluido 202 piezas Y pues aquí abajo dice que es un juguete para construir Ni modo que fuera un juguete para adornar Eso dicen todos, aquí por este lado tenemos lo que son las figuritas que nos incluyen Tenemos a Black Panther A Shuri Y a Unchitori La verdad no sé que incluya cada pieza o que lleve Pero pues debo de admitir que pues me gusta Algo que debo de aceptar es que LEGO se esforzó bastante para sacar esta línea ¿Por qué? Como verán pues este, está cumpliéndose ya años de la saga Y bueno, aquí ya LEGO se anunció los nuevos sets Que también se van bien en los reviews Y bueno, vean como es importante tenerlo Aquí tenemos pues lo que son sus detalles Verán que detalles tiene acá Tiene al Hulk, al Wanda, a Thor O sea estos vienen en parte cómics Y pues esto no se ha visto en mucho tiempo Acá tenemos también lo que es el código También tenemos aquí esto Y pues si verán en la parte de atrás les digo Tiene forma de libérula Pero pues veamos que sorpresas nos trae aquí Y por aquí arriba pues tenemos los mismos adornos Misma instrucción Y aquí tenemos el tamaño original de Black Panther Pues sin más preámbulos Pues es hora de abrirlo Vamos a sacarlo de su empate Wow amigos, no van a creer lo que tengo aquí Pues bueno, vamos a ver que tenemos Tenemos lo que es la bolsita número uno Tenemos la bolsa número dos Tenemos esta pieza que creo, pienso yo Que pertenece a la nave, pues obvio Si no para qué Y pues por primera vez en este canal Tenemos lo que es incluido nuestra calcom Oh no es cierto, ya habíamos chequeado ese Si es cierto, todavía esta es con calcomanías Todo sope Entonces si, aquí tenemos las calcomanías Entonces si, aquí están las calcomanías Y bueno, que por obvias razones Tenemos aquí lo que es el instructivo Pues verán que es la misma que tiene la portada Igual por atrás tiene el mismo personaje del pirata Y bueno, aquí está Bueno amigos, sin más preámbulos Pues es hora de armarlo Estoy tan emocionado que pues voy a empezarlo ¿Por qué no ponemos un tono de música? Ahí está, pues comencemos con el Speedwheel ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pareció la construcción mis legomaniacos? Yo espero que haya sido de su agrado en este momento Bueno amigos, pues como tal, saben Hay que revisar cada una de las minifiguras Que tenemos aquí incluidas Pero veamos cuál es la mejor de todas Para elegir la minifigura favorita La primera minifigura por revisar Es la del Chitori Este modelo ya es reciente Porque lo había visto en uno de los sets de Avengers En el game Lo que hay que recatar de esta figura Es que para empezar Tiene unos detalles de oro bastante luminosos Que no se habían visto pues desde otros sets Tenemos aquí las placas muy lindas Tenemos los brazos aparentemente bien No están muy bien detallados Claro que este Chitori ya se ve un poco más chistoso Ya que estábamos acostumbrados Al diseño de Avengers de la primera saga La apariencia que tiene cada parte Pues no tiene ninguno detalle Pero sí lo que debería dar de agradecimiento a Lego Es lo siguiente Lo que Lego nos añadió Es esta increíble pistola que está con el Chitori Para que se pueda defender de los superhéroes Para ver este ni buenos detalles Muy buena apariencia de oro Aquí si verán tiene buenos detalles De que es el oro con azul Me encanta que esta pieza haya sido añadida con el juguete Pero me habría gustado que no se Que añadieran algún tipo de jetpack O algún accesorio que incluyera este tipo de alienígena Porque ya estamos acostumbrados a que tenga uno así La siguiente figura por revisar es la de Churi Este personaje que fue una adoración en la película de Marvel Pues ahora la tenemos reflejada en una figura Este diseño pues la verdad le debo de tener un buen crédito Porque para empezar tiene una buena vestimenta Que se asemeja mucho a la de la película Que vimos en Avengers Endgame Tiene un retocado de colores bastante peculiares Y que también tiene un detallado de oro Muy brilloso que se puede notar en el pecho También tenemos como añadido son sus armas Que obviamente estas armas fueron incluidas Y fueron vistas en otras películas Pero que también están increíbles Ya que pues este tiene una decoración muy fragible Lo que tal vez podría ser de caparazón O tal vez lo alucinante a lo que es Es este fantástico cabello Que puede combinar con el cuerpo del personaje Y verán pues que tiene un buen recabado No tiene ninguna imperfección Las laterales se ven bien Y no tienen así algo que disminuya la calidad de esta figura Y como añadir Y como añadir hay que ver Que tenemos una segunda apariencia Que se los mostraré de esta forma Ya lo tenemos aquí Pues vemos que es un segundo rostro Donde tiene la apariencia un poco más seria Ya que comparada con la otra Tiene un buen detalle Y tiene varias capacidades de mostrarlo ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que estas dos apariencias Que tiene en la cara Tiene muy buen reflejado que tipo de emociones ocupa el personaje Vemos que está feliz Y vemos que está seria Lista para estar en la batalla En contra de Thanos y su ejército Y ahora con ustedes La figura que considero yo Que será el éxito Con ustedes la figura de Black Panther La verdad tenía fe y esperanza De que sacaran esta increíble figura ¿A qué le quiero decir? Después de la decepción que nos dieron Entre Infinity War Y entre Black Panther Y entre los otros sets Que sacaron previamente De este personaje Pues déjenme decirles Que esta es una adoración Una morío No sé cómo explicar Que esta figura está increíble Ustedes lo verán en cámara Como un color azulito Pero no amigos Es el reflejo de la luz Y no tengo presupuesto Pero sí quiero añadir Que este tiene un tono morado Así que se los muestro en esta imagen Ya que la vieron Ahora me entenderán A qué se me refiero Esta figura tiene tonalidades moradas Que refleja al personaje De Endgame Y de Black Panther Pero en la película Y pues también podría añadir Que pues es un mismo molde Que usaron O sea no tiene mucha especialidad Pero sí me encantó ¿Por qué? Porque los detalles Están súper fantásticos Y puedo decir Que esta figura Superó mucho Al set de O bueno A la figura que se encontró En el set de Civil War Esta armadura Me encantaba mucho También me gustó Y todavía aquí la tengo Pero en pirata Pero también me Pero ahora que tengo una original Y la tengo en mis manos Y la puedo ver Y sentir Debo de admitir Que me gustó mucho esta figura Este tiene un poco más lucido Y parecido Al que vimos en Black Panther En este set Que lleva con Rino Pero la verdad Yo digo que este Está mucho mejor Mucho recabado Mucha buena excelencia Y tiene buenos detalles Que muchos se pueden ver Bueno pues después De este análisis De las figuras Pues vemos inicio Con la revisión Del set que nos ofrecieron Y déjenme decirles Que es una maravilla Vamos a verlo Ante ustedes La maravilla De Wakanda Wow Que estilo de Wakanda Tengo en mis manos Legomaniacos Que tengo que decir Bueno Lo que ustedes tienen Ante visto En este video Pues es nada más Y nada menos Que un Dragon Flayer Que pertenece A una de las armas O bueno Naves de Wakanda Y pues déjenme decir Que está muy bien manipulada Y muy bien construida No fue así como que digamos Difícil de construir La verdad Las instrucciones Fueron muy precisas Y pues me encantó mucho Que esta Que este tipo de pieza Tenga incluido Que tenemos Pues lo que vemos aquí Es que les digo Tiene forma de libérula Si ven Tiene las alas Tiene la cola Tiene esas patas O sea Tiene una forma De una libérula Yo ahorita les muestro Más adelante Por qué digo Que se parece No sé realmente Qué tipo de estilo O en qué se basaron Para hacer esta creación O maravilla Pero ustedes Díganmelo en los comentarios Y bueno Voy a tratar De que puedan verlo O decirlo en los comentarios Verán que estos tonos Son negros Tienen tonos negros Con un poco De piezas azules Que vemos aquí Tenemos acá Un retocado Bastante luminoso De las piezas azules Que ya tenemos Acostumbrado ver Y pues Se me cayó Esta parte Bueno Acá para Seguir revisando Es que aquí Tenemos lo que son Unas aletas O tipo de alerones Que pueden hacer Que las alas Se puedan manipular O puedan hacer algo Pero estas no se quitan Estas se las ponen así Y se queda como tal Como verán Pues estas se pueden abrir De abajo hacia arriba Y pues no Es tan difícil Controlarlo Y pues como funciona O como Como es este tipo De juego Verán que ustedes Verán que estas alas Que tenemos aquí Que les digo Tiene Parecen alas De avispa No sé Que es en serio Pero me Me figuro mucho En avispa Ya dije Aquí lo que tenemos Pues son las alas Estas alas Pues como verán Pueden rotar A 360 grados Sin embargo Como están unidas O sea Si las acomodamos De esta forma Así Verán que pues Cada parte Está ya Como que Unida O sea No puedes casi mover Las partes de delanteras Porque las Traseras Están ya Muy sujetadas Con las delanteras Pero pues si Así podríamos decir Que está De esta forma Manipulada Y bueno pues La verdad Me gustó mucho Que esté aquí Bueno pues Resumiendo A lo que Oh que la canción Otra vez se me cayó ¡Corte! Bueno ya que vimos La parte trasera Vamos a ver Esta parte de enfrente Porque este Fue Fue la que Construí Para la primera bolsa Y bueno como verán Es una simple capa O bueno Es la cabina Que lleva ahí Donde se conduce El avión O el dragón Y bueno Se le retiramos esto Y bueno aquí ven Que tenemos Lo que se trata de Les pongo malos Aquí verán Que tenemos Unas varias piezas Y pues hasta el fondo Tenemos los decorativos Que son de Wakanda Están muy bien creados O sea No tiene así Algún detalle O algunos controles Tal vez ya sería Mucho pedir Pero pues si Me gusta mucho Que lo añadieran Y también Lo que tenemos Por ambos lados En cada extremidad Es que pueden disparar Si vemos Vamos a poner Por ejemplo La figura De Pantera Negra Contamos Y disparamos Y o sea Esto es lo que hace Tiene varias funcionalidades De disparo De ataque De defensa Y nada más No es difícil Ah y se me olvidaba Que este bebé Tiene otro tipo O de mecanismo Vamos Lo que vamos a hacer Pues es levantarlo Así Lo levantamos Y esto se va a transformar Nada más bajamos esto Y Acomodamos las patas Subimos las alas Y aquí es cuando les digo Que se parece mucho A una Y es aquí cuando les digo Que esto se parece mucho A una liberola Porque luego así Las liberolas Hacen eso Tienen su cabeza Tienen sus alas O sea Si les pongo aquí La imagen Si la ven Esta imagen Es idéntico A este set Me encantó mucho Este tipo de construcción La forma de manipularlo La forma de jugarlo Y nada más Si lo quieres volver En su lugar Nada más hay que levantar La cabeza Los pies Y ya Ya volvió a la normalidad Es algo que me encantó Mucho de esta parte Hay que ponerlo bien Ahí está Lo ponemos aquí Y listo Ya quedó Hemos terminado El review de hoy Y bueno De acuerdo a su análisis Construcción y todo Y la calificación Que le vamos a otorgar Será de Redobles por favor 4.5 estrellas Felicitaciones Lo merece mucho La verdad Si vale la pena Tenerlo No tiene ninguna Falla O alguna construcción Nada más La parte que sería Que las piezas Se caen fácilmente Y la minifigura favorita Será nada más Y nada menos La figura De Shuri Muchas felicitaciones Bueno amigos Hemos terminado El review de hoy Espero les haya gustado Yo soy Luigi Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Ok No espérate No me cagaba Pa No me cagaba 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 No me cagaba